Un corazón valiente, que no quede a lo que cierre. No, no me tenga miedo. Soy un ofensivo. Ojalá pudiera quedarme para ayudarle a resolver esa trampa. Yo necesitaba abrazarla porque usted me salvó la vida. Bueno, me salvó la vida en varios aspectos. Usted evitó que me mataran. Y además me hizo salir de mi rutina. No sé, me hizo... Me hizo conocer la adrenalina. Y... Y se lo confieso. Me gustó. Me gustó mucho. Usted es mi salvadora. ¿Salvadora? ¿Qué pasó? Es que ayer alguien me salvó la vida. Pero es una historia muy larga. Es una historia de acción. De narcos, de muerte. Algo a lo que usted no está acostumbrado. No, no. Sí. Bueno, y ojalá que esa oficial que cumplió con su deber esté viva. Sí. Salimos juntos. Sí. ¡Mamá! ¿Estás viva, mamá? ¿Pudiste salir adelante? No hace falta que digas nada, Laura. Vemos tus ojos. Y en tus ojos está tu fuerza. Y el gran amor que sientes por tu hija. Que estoy seguro fue lo que te ayudó. Yo sabía que no me ibas a abandonar. Yo sabía que no me ibas a dejar sola. Nunca. Nunca te voy a dejar sola. Ese es un buen momento para que te des cuenta que la vida hay que vivirla a plenitud. Cuñado. Deberías de perdonar a Sam. Y ya terminar con esta distancia de una vez. Sí. Ustedes se aman. Yo no la voy a perdonar. No. ¿Y sabes por qué no la voy a perdonar? Porque mi Sammy, tu hermana, tiene un amante. ¿Qué? Ay, por favor, güey. Pero, permiso. Son los exámenes que encontré en casa de Laura. Se los voy a llevar al doctor. Son de Juan Marcos Arroyo. No tengo arma. Tranquilos. En serio. Ay, en serio. Vengo en son de paz. Son de paz. Tú. ¿Cómo es que te ríes? Atento, hombre, atento. Bien. No, 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 en serio. Vengo a darle un mensaje a Jesús Matamoros. ¿Le interesa? ¡Hágale! Eso. Si usted quiere recuperar a su hija, o mejor dicho, ay, mire la mamá. Si ustedes quieren recuperar a su hija, eso va a quedarse aquí en el pueblo. ¿Cómo la ven? ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! Gracias por ver el video.